Son bastante claros, el torneo y la Libertadores, y bueno, para nosotros es muy importante la preparación y todos los juegos los tomamos con esa importancia, ¿no? ¿Es buen parámetro? ¿Es buen parámetro, Guatemala? Sí, bueno, son partidos difíciles, son partidos duros, te digo, son partidos de preparación y todo sirve, ¿no? Son minutos que vamos a acumular antes del torneo para que el equipo vuelva a agarrar el nivel que mostró al final de la temporada, seguir sobre esa línea y, pues bueno, para que los nuevos jugadores también se incorporen rápido, ¿no? Memo, contento de hacer este viaje con tus compañeros. Sí, claro, feliz siempre de estar aquí en esta ciudad, siempre estamos muy contentos de venir, la gente siempre nos recibe muy, muy bien y la verdad que nos gustaría venir más seguido, ¿no? ¿Alguna palabra para la afición de Los Ángeles? Pues a la gente, ¿no? Que vaya al estadio, que vaya a disfrutar de un juego, de su equipo y que bueno, que esperemos darle una satisfacción ahora, este día. ¿Le diga a la afición de Los Ángeles a su llegada? No, muchas gracias, siempre nos apoyan, siempre están con nosotros y venimos a tratarle de regalar un buen encuentro. ¿Cuál es el objetivo principal de la América en este partido? Van a ganar, ¿eh? Ganar y funcionar como pretendemos. ¿Cómo estás tomando este partido? No, bien, bien, es un partido lindo de preparación, estamos contentos de estar acá y bueno, esperamos hacer un buen espectáculo mañana para que la gente se divierta un poco. ¿Es un buen parámetro? Sí, es un buen parámetro y siempre que son amistosos internacionales, bueno, así que ojalá que podamos hacer las cosas bien. Nos quedamos en el camino, pero jugamos bien, Sánchez. No, creo que sí, creo que sí es un buen torneo anterior, esperamos llegar más lejos del torneo que viene, así que, bueno, esperemos cumplir con las cosas que quiere entrenar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.